Bueno, como no, vamos a recorrer parte del escenario legislativo justamente de nuestro programa, también del escenario político y venimos hablando y venimos tratando un tema que nos convoca cada vez más recurrentemente y tiene que ver con la reforma de la Constitución. Recién escuchábamos al diputado Martino hablar sobre la imperiosa necesidad según él de reformar la Constitución, aunque no como ubicada dentro de una cuestión de urgencia, sino más bien estructural dentro del funcionamiento político y orgánico de la provincia. Queremos seguir profundizando en este sentido y preguntarle al diputado Busato qué está percibiendo de esta cuestión que tiene ya cada vez más protagonismo de la reforma de la Constitución, en la agenda política, que cada vez se escucha más seguido, que si bien está claro que no es urgente, sí está planteado como una forma estructural, ¿qué ha recogido hasta ahora desde que se largó esta ronda de consultas en el Ejecutivo Provincial y qué es lo que ha venido escuchando? Yo creo que lo que nosotros hemos escuchado, y también fuimos obviamente partícipe de esta ronda de consulta que realizó el Ejecutivo, digo fuimos porque fuimos con la cúpula del Partido Justicialista, es que es un tema, digamos, importante en tanto y en cuanto se generalice o se genere en la sociedad la idea de que la reforma constitucional es una herramienta que permita visualizar y hacer palpables derechos y garantías que haga que los santafesinos vivan mejor. Creo que en eso hay una coincidencia unánime, lo que tampoco o lo que también vemos es que no hay consenso respecto a los tiempos, y en eso nosotros queremos ser muy prudentes, nosotros entendemos que nunca es prioridad en la agenda de la gente quizá la reforma de la Constitución, pero en estos casos puntualmente hay algunas coyunturas que estamos atravesando que hay que abordar primero antes de generar un proceso en serio de reforma, digo, me parece que el tema de la seguridad ha vuelto a estar en las primeras planas de los medios de comunicación, pero porque es un tema que no ha desaparecido, creo que los tarifazos, la cuestión del empleo y la cuestión vinculada a la inflación son temas que nosotros también entendemos forman parte de las prioridades de la gente, y en ese sentido lo que dijimos como Partido Justicialista es que vamos a tomarnos un tiempo para consultar con nuestras departamentales y nuestras unidades básicas respecto si es necesario o no la reforma a la Constitución. Si determinamos que es necesario desde el Partido Justicialista vamos a sentarnos con todos los partidos políticos a elaborar un temario, a elaborar un acuerdo programático respecto a los temas que hay que reabordar o abordar en una reforma constitucional, una eventual reforma, creo que esto no tiene tiempo ni tampoco es una cuestión de plazos, y si cumpliéramos los dos pasos anteriores, es decir, si determinamos nosotros que es necesario y acordáramos un programa de reforma, tendríamos que ver la cuestión de la oportunidad que entendemos no debe hacerse antes del 2018 como mínimo. Nosotros entendemos que no hay tiempo lo que queda del año para votar una ley que declare la reforma, y entendemos que el año que viene es un año netamente electoral, donde en la primera parte vamos a elegir concejales, presidentes comunales, intendentes, en la segunda etapa vamos a elegir diputados nacionales, y entendemos que una reforma constitucional requiere tales consensos que sería fraguar la voluntad del electorado si llamamos en el medio a elegir convencionales constituyentes. Así que nosotros entendemos que este es un tema que vamos a tener que abordar en algún momento, pero que no va a ser la agenda inmediata de los próximos meses. Hay como temas que van surgiendo como medulares, más allá de esto, que tienen que ver con los derechos de tercera generación como se suelen conocer, las autonomías municipales, hay cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos recién a través, por ejemplo, de mecanismos de participación de la sociedad, algo que en algún momento debía surgir y tiene que ser. ¿Cómo es la cuestión de que estas cuestiones estén en la práctica pero que no estén nomencladas? Digo, en algún momento van a tener que aparecer. Sin lugar a dudas. De todos modos también quiero decir una cosa, si bien hace más de 54 años que nuestra Constitución fue reformada por última vez, me parece que nuestra Constitución es una Constitución de avanzada que permite trabajar con leyes particulares algunas coyunturas que no previstas en la propia Carta Magna. De todos modos yo creo que después de la reforma en el 94 y en los últimos años ha incorporado institutos muy importantes que no tienen recepción todavía en nuestra Carta Magna y que hay que bregar para que se incorporen de modo inmediato. Vos nombrabas mecanismos de iniciativas populares, asamblea legislativa, consejo a la magistratura, la institución de la Defensoría del Pueblo, ni hablar de los tratados suscritos en materia de derechos humanos por nuestro país que todavía no tienen recepción en nuestra Carta Magna. Autonomías municipales. Autonomías municipales, extensión de los mandatos de los presidentes comunales. Bueno, me parece que hay una serie de institutos. Bueno, la recepción del voto juvenil, que en Santa Fe no se puede porque está prohibido especialmente por la Constitución, la posibilidad de trabajar en la integración de género de modo real. Yo creo que hay muchos temas que no necesariamente muchas veces la gente imagina cuando uno aborda la Constitución que van a tener que ser motivo de una discusión porque si el temario de la Constitución o de la reforma constitucional es reelección, sí, reelección no, única moralidad sí, única moralidad no, me parece que entramos en saco roto y eso es una pequeña porción. Eso sí que no es urgencia. No, pero a mí creo que es una pequeña porción que refiere a la reforma política, no a la reforma constitucional. Y me parece que para enclavar esto en el corazón de la gente hay que tratar de temas sensibles que la gente entienda que van a ser temas importantes. Es muy difícil decirle a un ciudadano, che, te vengo a visitar por la reforma de la Constitución. Bueno, ¿qué van a hacer? Mirá, vamos a trabajar sobre la estratosfera y abordando un viaje a mar. La gente tiene problemas más urgentes que si no ve esto en la reforma de la Constitución va a ser difícil que lo apoye. Y si no lo apoya va a ser muy difícil lograr consenso. Y si no hay consenso, una reforma de esta magnitud no va a prosperar. Recién decías que hay problemas más urgentes, lo cual es obvio. Mencionabas la seguridad, ayer hubo una reunión entre el gobernador y la ministra de Seguridad de la Nación, ¿qué sacas en limpio de esa junta? No, de la reunión creo que tendrá que hablar el gobernador que tuvo palabras bastante, de alguna manera poco contundentes porque ha habido un principio de acuerdo pero no está cerrada la llegada de Gendarmería a Santa Fe. Mi valoración es que es una reunión positiva en términos de colaboración pero negativa en cuanto a los fines. Reconocer o tener que pedir de modo urgente que venga Gendarmería a hacerse cargo de las ciudades más importantes de Santa Fe implica que estamos fracasando en la política de seguridad. Esto no es bueno más allá de que a la gente le dé la sensación de que las fuerzas federales abordan la seguridad de manera distinta y mejor que la policía provincial. La realidad es que nuestra propia seguridad o nuestra propia provincia debería resolver la problemática de seguridad. O sea que la llegada de Gendarmería es inversamente proporcional al éxito de la política de seguridad. Mientras más gendarmes tengamos en Santa Fe, más habremos fracasado en materia de seguridad. Esto hay que decirlo porque si no es como que todo vale y en definitiva nadie sabe de quién es la responsabilidad. En segundo lugar me parece que es una problemática compleja que no solamente se resuelve con más policía sino que se resuelve con mejor policía. No solamente es un problema de la policía, también es un problema de la justicia, es un problema de la legislatura, es un problema del poder ejecutivo. Yo quiero decirlo para que la gente lo entienda. Del 100% de los homicidios que se cometen en Santa Fe apenas 3 llegan a tener condena firme. ¿El 3%? Vamos al 30%. Sí, el 30%. Es decir, que en el medio hay una falla importante en el sistema de administración de justicia que impide que la gente que va a reclamar un servicio al Estado se sienta claramente contenida y se sienta claramente accediendo a la justicia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Santa Fe la gente lo tiene que saber las cámaras penales, las cámaras de apelación todavía están vacías. Se han ido jubilando los jueces penales de cámara hoy todavía no se han empleado los pliegos para cubrir esos lugares. El 70% o del 100% de la estructura de los fiscales apenas está cubierto el 70%. Y si cubriéramos el 100% de la estructura de los fiscales nos daría un lugar, un margen de 2,5 fiscales cada 100.000 habitantes. Los estándares internacionales reclaman por lo menos 7 u 8 fiscales. Es decir, que tendríamos que triplicar la cantidad de fiscales para que se pudiera realmente ordenar y se pudiera generar un trabajo a conciencia. No está prevista todavía, no está nombrada la figura del auditorio de los fiscales para que el vecino lo sepa. La gente, el encargado de decir si un fiscal está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal decir, che, apurate con este tema todavía no está designado. Hace más de 5 años que no está designado porque el Ejecutivo mandó una sola vez el pliego en la época de Don Fati fue rechazado por la Asamblea Legislativa no volvió a venir el pliego. Entonces, hay una serie de cosas que no tienen que ver con más policía que tienen que ver con... Algo más estructural. No, que tiene que ver con que pongamos en funcionamiento lo que ya está. Lo que ya está vigente. Digo, una ley de nuestra autoría que es la protección de testigos para que la gente se sienta más segura a la hora de declarar. Todavía no está reglamentada. Hace más de 11 meses que está vigente la ley. Todavía no está reglamentada por parte del gobierno. Entonces, me parece que no solamente es pedir más policía. También es darnos, entre todo, una tarea de sinceramiento y decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo la justicia por la seguridad? ¿Qué está haciendo la legislatura por la seguridad? ¿Qué está haciendo el gobierno por la seguridad? Y cómo, de alguna manera, bueno, entre todo decimos, mire, este es un problema que realmente hay que abordarlo así, así, allá. No competir entre nosotros. Tenemos que llegar a un acuerdo común en algunas cuestiones. Cosa de que gobierne quien gobierne, haya algunas políticas públicas que se mantengan. Santa Fe, lo quiero decir acá, porque si no, somos hipócritas. Santa Fe tiene una problemática real, porque provincias de similares características como Córdoba tienen 30 o 40% menos de problemas en materia de seguridad. ¿El autotráfico cuánto tiene que ver? Tiene que ver. Es un problema nacional que además tiene resonancia local. Pero yo digo, ¿por qué en Rosario y en Santa Fe hay mucho más homicidios que en Córdoba o Capital? ¿Por qué hay más homicidios en Santa Fe que en La Matanza? Digo, La Matanza, una ciudad, un municipio... Proporcionalmente hablando, ¿no? No, proporcionalmente hablando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, me parece que estamos fracasando como Estado y la mayor responsabilidad, sin lugar a dudas, es del Ministro de Seguridad y del Ministro de Justicia que responden al Gobernador. Esto hay que decirlo porque si no, es como que nos pateamos la pelota entre nosotros y no resolvemos los problemas. ¿Qué evaluación hacés de la marcha que hubo en Rosario, multitudinaria marcha, de la cual Pablo Farías, el Ministro de Gobierno y el Forma del Estado, el otro día salió a hablar y dijo que acusaban recibo de esto pero que en realidad era un mensaje para toda la dirigencia política? Yo creo que también yo comparto eso. Me parece que es un mensaje... Nadie está exento de tomar una decisión desde el lugar que le toca. Te vuelvo a repetir. Creo que la mayor parte de la responsabilidad es del Gobierno. Decir que la mayor parte de la responsabilidad es la justicia o decir que la mayor parte de la responsabilidad es la legislatura es un error. Si hay un problema de la justicia, muchachos, vamos a fondo. Removamos los jueces que actúan mal. Ahora, removámoslos, porque al Gobierno en algunos ámbitos les gustó o les pareció más cómodo quedarse con lo establecido que animarse a removerlo. Si hay un problema en la legislatura, muchachos, mándenles, pero mándenlas porque se hacen anuncios rimbombantes y después no se llegan a mandar los proyectos que se tienen que mandar o den la discusión en pleno o tengan actos que tengan que ver con darnos la posibilidad de que los legisladores también tomemos el protagonismo con lo que hacemos. Yo creo que es un problema de todos. También creo que mayor parte es responsabilidad del Poder Ejecutivo sin lugar a dudas. Y también creo que es un acto de miseria, lo quiero decir acá, especular con las marchas de seguridad en términos políticos. Porque también he visto algunos partidos que aprovechando la volada, como quien dice comúnmente, se montan arriba de un escenario que no tiene que ver con la política, que tiene que ver con un reclamo espontáneo de la gente. Más partidario. Sí, yo creo que es un reclamo que la política tiene que tomar nota, pero no es un reclamo que la política tiene que capitalizar. Kiko, te hago una consulta que tiene que ver más ya con el plano partidario justamente. ¿Cómo calificás el tramo en el que va o en el carril en el que está el reordenamiento del Partido Justicialista? Bueno, a nivel nacional y a nivel provincial me parece que estamos en una etapa interesante. hay muchas personas que no les gustan las etapas de discusión o de gestación y a mí la verdad que me parecen sumamente atractivas. Yo creo que... Muy conservador en la política si no se discute. Yo creo que estamos en un proceso... A ver, hay que tomar... Digamos, hay que ver la película. El peronismo tenía el gobierno del país y de repente perdimos el gobierno nacional y perdimos la provincia de Buenos Aires. Dos cosas que no habían pasado prácticamente del retorno en la democracia en adelante. Esto de alguna manera lleva replanteos profundos, lleva autocríticas profundas y me parece que tenemos que generar un proceso político de discusión interna que nos permita aflorar victoriosos en términos de organización y fundamentalmente canalizando la demanda de la gente. Si después de lo que pasó generamos un proceso autocrítico, bueno, evidentemente estamos equivocados. No perdimos solamente por los medios de comunicación masivos ni perdimos por la estrategia de comunicación. Perdimos porque quizás en los últimos años discutimos mucho para adentro y discutimos poco para afuera con algunas cosas y bueno, me parece que está bien que sea así, digamos, nadie tiene, salvo Perón, digo huevita, nadie tiene todavía un lugar ganado en la historia argentina.